Sí, realmente estamos ultimando los detalles para el remate de mañana sábado, acá en el CEN Cerro, en San Carlos Centro, realmente con cantidad de lotes como es habitual. Debemos estar en los 700 cosas seguramente. Arrancamos a partir de la hora 9, en punto, porque después se nos complica para llegar, de corrido hasta la hora 19. Esto habla que haya tantos artículos, habla un poco también de la situación económica, de lo que está viviendo el país hoy por hoy. Y la gente se desprende de algunas cosas que a lo mejor no usan. Sí, no, realmente que tengamos tantas cosas, ya es por siempre un habitual nuestro remate. Sí, se ha implementado un poco la cantidad de gente que busca por ahí cosas usadas. Realmente con las cosas usadas que tenemos, realmente están en muy, muy buenas condiciones. O sea, el 90% de las cosas son usadas, pero realmente destacamos el estado en que están las cosas. Realmente no hay que hacerle nada, si a un mole no hay que hacerle nada, es solamente comprarlo y llevarlo. En eso realmente es muy buena calidad. ¿Cuántos artículos van a tener, digamos, como para este remate? ¿Ya tienen una idea? Generalmente estamos cerca de las 700 y 800 cosas, por eso arrancamos la hora 9 en punto y va a ser de corrido durante todo el día. Tenemos el servicio de buffet del cencerro, realmente con las tradicionales empanadas del cencerro. Realmente las personas que quieran venir al mediodía a buscar empanadas, no hay ningún tipo de problema. Pueden venir, no se cobra entrada, no hay obligación de comprar nada. Vienen, pegan una vueltita y se llevan las empanadas para el mediodía. Ariel, para quienes por ahí no saben nada de lo que es un remate, que siempre lo remarcamos, porque hay gente que es habitué, viene siempre y hay gente que no. ¿Cómo se determina por ahí el valor de cada uno de los artículos que uno trae a remate? Generalmente la mayoría de las cosas no tienen un valor. El valor es el que ponga la gente el día del remate. Hay cosas que sí, porque realmente por ahí tienen un estado. Por ejemplo, tenemos unos cuchillos antiguos de marca, que son cosas que tienen valor. Pero generalmente siempre el valor es menos del que tienen en el mercado. Después depende del día del remate. Hay cosas que por ahí se van más del valor que tienen, hay cosas que no. Eso depende del día del remate. Pero la mayoría de las cosas no tienen precio, porque realmente la idea es vender. Siempre en el remate la idea es que se venda. Venimos vendiendo un 98% de las cosas de remate, se venden. Así que realmente los esperamos que vengan, que los vamos a sorprender. ¿Se van separando por rubros aquí en el salón? Sí, por ejemplo, lo que es la mañana, hacemos todo lo que es abertura, todo lo que es herramienta de mano, todo lo que es herramienta de taller, se hace toda la mañana. A partir del mediodía o de la hora 13, entramos al salón. Todo lo que es vajilla, todo lo que es mueble, realmente muy, muy cantidad de cosas. ¿Cómo es la dinámica? O sea, el que llega, ¿qué es lo que tiene que hacer? Lo que llega, la gente que llega, yo generalmente ya voy a estar rematando, porque generalmente llegan cuando ya estamos en el remate arrancado. Si les interesa algo, cuando yo nombro lo que vamos a rematar, bueno, que si vamos con este ropero, generalmente yo generalmente pido un dinero como para tener una base para arrancar, si les interesa, me levantan la mano, me hacen señas, o me pueden consultar, eso no hay ningún problema. Me preguntan, Ariel, mirá, me interesa esto, cómo hacemos, lo explicamos, no hay ningún problema. Abonar de contado, con cheque, no hay remate, tarjeta mutual, tarjeta central, y a partir del remate del mes que viene, que es el 20 de abril, ya vamos a aceptar todas las tarjetas de crédito y débito. ¿Es necesario que la gente que viene se quede todo el día, o por ahí pregunta cuándo va a ser esa ropa? Exactamente no, una vez que compran lo que a ellos les interesa, ya pasan por la caja, la buena, y ya lo pueden retirar. No es necesario que se queden durante todo el día, o los esperamos hoy durante todo el día, vamos a estar toda la tarde para cualquier consulta que tengan, que vengan, que la charlamos sin ningún tipo de problema.